De nuevo en las noticias conoce denuncias relacionadas presuntamente con estafas en organización y realización de eventos, al igual que de venta de lechona al por mayor. Sobre este último negocio, la denuncia es la siguiente. Esta amiga me habla del negocio y decido hacer el negocio porque supuestamente nosotros le dábamos el dinero a la señora. El 25 de enero y el 30 de enero a más tardar, el dinero junto con las ganancias estaba de regreso. Yo lo que le di a ella en capital mío, dos millones ochocientos. Y ella pues tiene el modo operandi de asegurar, o sea hacerle creer a uno de que el negocio es un negocio correcto, es un negocio legal. Con ir a la notaría a autenticar un documento. En el otro caso la denuncia tiene que ver con una presunta estafa pero además de amenazas como la denuncia a la ofendida. Yo llamé el día correspondiente a la fecha que ella me dio y yo igual fui muy paciente con ella. Realmente ella sabe el esfuerzo que yo hice, donde yo realicé este evento con dineros prestados de una entidad bancaria, fuera de otras personas que me conocen, que yo soy una persona muy correcta, en los cuales ellos confiaron en mi palabra y me prestaron ese monto de dinero. Cuando yo cobré por segunda vez, porque yo tenía que devolver estos dineros, los cuales yo había buscado prestado, recibí la segunda amenaza, si ya fue directamente al Facebook de mi empresa y aparte al de mi hija y al de mi yerno, donde nos decían que nos daban 72 horas. Si no, pues ya sabían a qué atenernos porque ya ellos nos habían anteriormente dicho que era lo que nos iba a pasar. Ambas mujeres han explicado por qué han acudido a este medio de comunicación. Bueno, yo lo quiero hacer públicamente pensando no solamente en mí, pensando en muchas personas que quizás como yo tengo una empresa, correctamente trabajamos para el sustento de nuestras familias, para poder salir adelante. El motivo por el cual yo vengo a enlace es para que mucha gente sepa quién es esta señora Lady Joana Mesa Rangel y el señor Delio Sánchez Quinteros, que es su marido, el cual es funcionario de la alcaldía y él como presidente del Club Lechonería Tolimense, porque así fue la manera como a mí me robaron. Vengo hasta este medio de comunicación por la sencilla razón de que no soy solamente yo, son, qué sé yo, ocho, diez personas, quién sabe cuántas más. Hasta ahora somos algunas pocas las que hemos colocado demanda, ¿no? Estos, al igual que otros casos, ya son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.